El dirigente de transporte Wilmer Calix anunció que a partir de lunes 7 de noviembre se iniciará a cobrar los tres lempiras de aumento en las unidades de bus urbano porque el gobierno nunca les entregó el bono compensatorio que prometió en abril del presente año. Ante la situación el comisionado del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre manifestó que ningún aumento está establecido en ley por lo que será una acción ilegal. No es legal, es más bien todo lo contrario, sería un incremento de manera unilateral que el gobierno de la república no está dispuesto a autorizar, eso no está autorizado, desde ya le decimos a la población que no pague un centavo más por el transporte a nivel de bus urbano en ninguna ciudad del país, eso es ilegal y aquellos concesionarios del transporte que se aprueban a incrementar van a ser fuertemente sancionados. Del mismo modo Juan Carlos Rodríguez de la coalición patriótica de la solidaridad manifestó que la población ya no aguanta tanto trancaso, por lo que se manifestó en contra de cualquier aumento. Bueno, mire, es que todo tiene que ver, cuando decimos que va a subir el diésel van a trasladarse a los productos, cuando decimos que va a subir el transporte pues esto va a ir a lo que es precios de inflación y recordemos que ya se nos acerca diciembre y se va a consolidar nuevamente la mesa negociadora de lo que es el nuevo salario mínimo y ahí va a caer todo esto y entonces va a ser otro bombazo cuando veamos que el salario mínimo va a tener que hacersele un ajuste bastante considerable y eso va a venir a afectar nuevamente a los bolsillos de todos los hondureños. Por lo tanto, cualquier situación que tenga un impacto global como es transporte, como es canasta básica y otros que suben su precio, definitivamente es el perjuicio de todo un pueblo hondureño. Según los transportistas, son 480 millones de lempiras que se les adeuda el gobierno en concepto de bono compensatorio y esperarían que se les honre esa deuda. El gobierno a través del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre autorizó en abril del 2022 el aumento de 3 lempiras al transporte urbano, pero se aseguró que ese ajuste lo subsidiarían por medio de una tarjeta electrónica que aún no ha funcionado y a los transportistas les darían un bono. Para Centro de Noticias, GoTV les informó Mariela Flores. ¡Gracias! ¡Gracias!